Vente pa' acá al mar de Cortés Acuario del mundo, ventana al Edén De México pa' todo el mundo, la tierra más bella del rumbo Te va a enamorar el mar de Cortés Explorar Islas Marietas, encallar Presumir playa balandra en Instagram Tijuana se pone coqueta de noche Tocar las ballenas, me va a encantar Saborear un zarandeado, ensamblar Descubrir en Mazatlanche un gran acuario Peñasco y San Carlos son obra de un gran pintor Y la selfie frente al arco en paninversario Vente pa' acá al mar de Cortés Acuario del mundo, ventana al Edén Montañas, desiertos y playas Postales por donde tú vayas Te va a enamorar el mar de Cortés Vente pa' acá al mar de Cortés Acuario del mundo, ventana al Edén Sabor, aventuras y amigos Recuerdos que llevas contigo Te va a conquistar el mar de Cortés Contemplar en Nayarit el arte huichol Ganar en Baja Sur con los delfines Sonora y Subacanora, pura pasión Y en Baja California, vino y fiesta Por donde camines Si quieres explorar el paraíso O si te late más está relax Adiós de estrés, cancela compromisos Aliza tus maletas Y vente pa' acá Vente pa' acá al mar de Cortés Acuario del mundo, ventana al Edén Montañas, desiertos y playas Postales por donde tú vayas Te va a enamorar el mar de Cortés Vente pa' acá al mar de Cortés Acuario del mundo, ventana al Edén Sabor, aventuras y amigos Recuerdos que llevas contigo Te va a conquistar el mar de Cortés Sabor, aventuras y amigos Recuerdos que llevas contigo Te va a conquistar el mar de Cortés Eres, cancela francés Kétal evocim Que yo no soy Vente pa' acá al mar de Cortés Te va a conquistar el mar de Cortés En mirando avit